17.10, como todos los jueves estamos en nuestra sección Mejor Entrevistada del Mundo, en este caso está con nosotros la actriz, directora y guionista, Dolores Fonsi. ¿Qué haces, Dolor? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Gracias por invitarme a un Jueves Santo. Sí, por una cuestión religiosa te invité este día. Me gusta, me gusta. Para que desarrollemos el espíritu de manera conjunta. Y las liturgias correspondientes. Todo, y le demos a la audiencia tal vez un norte que seguir. Ah, vos decís. Perfecto, ok. Puede ser un norte o divertimento para negar la realidad. Las dos cosas valen hoy. Todo vale. Todo vale, todo vale. ¿Cómo te estás llevando con esta realidad? ¿Bien? No, ¿quién se puede llevar bien con esta realidad? O sea, hay poca gente insólita que ya sabemos quiénes son, pero mazo. Sí. Digo, el contexto es imposible que no te afecte, ¿no? Los amigos, el cine, los despidos. Es un horror. Claro. Una pesadilla, una pesadilla. Sí, sí. Bueno, todo lo que pasa con el Inca. No sé, ¿cómo ves vos la producción de cine para el año que viene, digamos? O sea, durante este año y lo que se debería presentar el año que viene. No, lo que veníamos hablando cuando hay que hablar sobre el tema es como que al final del 2025 no va a haber películas argentinas. Obvio que se logra como minorizar eso porque hay gente que no come. Claro. Entonces, ¿no? Digo, entonces, ¿qué querés? ¿Una película? Digo, hablando de los haters. Sí, sí, claro. Que ya somos todos los haters igual. Ya somos todos. Nos hemos transformado todos en el hater de algo. Estamos todos haiteando. Pero, sí, 2025 no va a haber películas ni para, o sea, nada. Claro. Eso es increíble, ¿no? Porque la producción del cine nacional siempre ha sido muy destacada en múltiples aspectos, ¿no? No solamente en términos de que haya gente que va a ver las películas que se hacen en Argentina y que va al cine o que van directo a plataforma, sino también en cuanto a la calidad y los premios que también reciben el cine argentino. Eso, que es como todo lo que pasa con el cine y con los pocos recursos que igual teníamos, digamos, más allá de que ahora ya no hay recursos directamente, digamos. Es como, y también a eso se le suma qué van a hacer tus compañeros, los técnicos, los que trabajan en las, ¿viste? Los que, no sé, todos los compañeros que conoces, ¿qué van a hacer si no se filma? Claro. Y volvemos a lo mismo, los despidos, la gente sin trabajo, en cualquier industria, digamos, que se borre, que se ataque la cultura es absurdo, pero ya entraron con, sí, entraron con todo. ¿Habías vivido un momento similar de ataque hacia la cultura desde que trabajás vinculado a esto? No así tan evidente y tan en la cara y tan como con las ganas de que sea un gesto político... Contundente, ¿no? Contundente, o sea, para, sí, para atacar desde lo simbólico, pero, sí, pero bueno, es como, venimos de épocas particulares que pensamos que no se iban a repetir y ahora se están repitiendo, pero peor, peor que antes. Claro, volvieron en forma de... Sí, entonces, qué sé yo, sí, no, es terrible. Vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Sí, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de las películas. Vamos a hablar de películas también, vamos a hablar bastante de Blondie, para quien no la haya visto todavía, Blondie es la ópera prima de Dolores, más que recomendable, donde ella no solamente la dirigió, sino que también la actuó y la co-guionó con Laura Paredes. Exacto. ¿No? Así que, ¿está en Amazon? Está en Amazon. Está en Amazon. En Prime. Si alguno no la ha visto, ahora que arranca el fin de semana largo, me parece que es un gran plan. Buen plan. Que se pueden clavar. Sí. Una película corta, simpática, pero que a la vez... Llevadera. Llevadera, pero que a la vez te deja algo, por ahí lloras. Que habla de la maternidad, del vínculo madre-hijo. Una madre soltera con un hijo casi, bueno, que lo tuvo a los 15, entonces son como muy de la misma época, se criaron medio juntos y ahora son amigos. Y es como conviven y hacen todos juntos, hasta que él en un momento, bueno, aplica a una beca y, en fin, hay como una despedida, pero es eso. Con gracias. Está Rita Cortese, que es una genia, Carla Peterson. Que en un momento, Rita Cortese, bueno, que obviamente es una ídola total, que en un momento te escuché comentar que un día filmaron muy temprano por la mañana y ella bajó un vidrio y te dijo algo, ¿no? Sí, me dijo, esto lo hago por vos. No, 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 le dije, sí, eso y eso y no más. Sí, porque era muy temprano para... Muy temprano y lejos de su casa, entonces es complicado. Dos cosas que a Rita no le copa. No, no le copa. ¿A quién le gusta? No, no, bueno, pero a Rita en particular. Pero bueno, sí. Y Toto Robito, y Leo Sbaraglia. Sí. Toto Robito, para quien no lo tenga, es uno de los que actúa en 1985. Exacto, uno de los fiscalitos de 1985. Exactamente. El alto, el que se parece a Néstor. El que se parece a Néstor, ahí está. Blondie tiene otras particularidades también. Vos la definiste, reír ayer o anteayer, una entrevista que diste en La Vanguardia, ahora que fuiste a... Ah, sí, a Barcelona. A Barcelona, ¿no? Sí, sí, sí. A mostrar la película o... Sí, fui a un festival que se llama LAT International Fest, que es de cine latinoamericano. Bien. Sí, que arma la casa de América de Cataluña. No sé si lo tradujeron exactamente bien, digo, es español evidente, pero no sé si lo pusieron bien, pero dijiste que es una comfort movie de mujeres. Ah. ¿Habrás querido decir eso? Sí, por ahí. No sé si lo dije, pero me parece que puede ser. Porque está la lota, ¿eh? Está textual así. Puede ser, puede ser. Comfort movies de mujeres, sí. ¿Te gusta la definición? Pero no es que es para mujeres. No, 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 no. Ah, si sos madre, hijo, padre, lo que sea, podés verla, abuelo, abuela, digamos. Es una película para la familia. ¿Estás de acuerdo con la definición que hizo Dolores Fonsi en esta entrevista? Me parece bien lo que dijo Dolores Fonsi. ¿Qué sé yo? Comfort movies, sí, es bastante comfort movies. Sobre todo para mí se dictamina por cuánto dura la película, un comfort movie. Una película de tres horas y media ya no es tan comfort. Ah, ok. No, mentira, no sé. ¿Te gustan las películas más cortas? Depende, para que sea larga tiene que valer mucho la pena. Si no, siento que hay alguien que te está obligando a eso. Pero bueno, a la vez sí, me gustan esas experiencias largas, obvio. Cuando entras es como un trance, es otro tipo de, es como, entiendo que hay gente que está poco acostumbrada. Sí. Pero cuando entras en la película larga es lindo también. Claro. Lo que pasa es que es una época donde cuesta mucho fijar la atención, en términos generales, ¿no? Y tener cuatro horas libres, cuatro horas y media libres, no sé, digo, es como tenés que tener, tenés que, no sé, bloquear una tarde, ¿no? Sí. O una noche. Sí. Entonces, como de agenda más bien. Pero igual me, no, no, las largas me gustan también. Estamos con Dolores Fonsi, el mejor entrevistada del mundo. Así se llama la sección. Buen nombre, buen nombre. Buen nombre. Y aparte, todos los que vienen en el momento se sienten muy bien. Y sí, es bueno, porque los predispones a que digan cualquier cosa. Claro, porque ya arrancaron. A ser graciosos. Total, claro, ya arrancaron con todo. Dolores, estuvimos hablando con tu entorno más cercano. ¿Ahora hace poco? Sí, en estos días. Ok. La producción se encargó de hacer eso. Obviamente, tu entorno mantuvo un pacto de confidencialidad con nosotros, por lo cual no te avisaron que habían hablado con nosotros lo que hicieron. Y nos han pasado cierta información vinculada con vos. Toda publicable, quédate tranquila. Ok, ok, ok. Toda publicable, porque hay gente que te quiere, así que toda publicable. Así que vamos a escuchar, a ver si efectivamente esto es así o no es así. A ver, dale. Todo confirmado, confirmado, todo cierto. Dolores define el color de la ropa que se va a poner cada día, siguiendo un mapa que indica qué tono es mejor para que la energía fluya. ¿Esto es así, Fonsi? Es así. Sigo a une astrólogue no binarie venezolano muy capo, que se llama Mica Vidente. ¿Cómo llegaste a Mica Vidente? No sé, pero cuando te interesa un poco, es como decís algo en el teléfono y te empieza a aparecer todo lo que querés saber, todo sobre eso, que empieza a pasar cada vez más. Sí. Y viendo algún horóscopo, una predicción de él, me pareció increíble, buenísima. Y entonces empecé a seguir su cuenta y en la cuenta postea todos los domingos los colores que te tenés que poner en la semana, para que fluya la energía ese día. Ah, ¿es el posteo de los domingos ese? Sí. Ok. Lo postea los domingos y te queda para toda la semana. Ok. Yo lo mandaba a los días de rodaje, para que todo el mundo, entonces estaban todos de rosa, todos de verde, todo, no sé qué. Ahora ya no creo más en nada, porque todo es una mierda. Ya no, ya, hoy no miré el mapa, poné, no sé si tengo algo del día o no, no me importa. No, claro, estás tan optimista. No funcionó. No, no funcionó. Ya fue. No funcionó, está bien, pero lo seguiste durante un tiempo. Sí, no, no, sigo leyendo las predicciones y chequeo cada tanto, sí. ¿Qué tipo de saberes no tradicionales te interesan, así, tipo astrología y esas cosas? ¿Qué te gusta de eso? No. De ese universo, si es que hay algo, capaz que no hay más nada. No, creo que estoy, no, estoy ahora muy con... Con el tenis. Ah, como que se está poniendo de moda. No, pero... Aparte me gusta, tipo saber no tradicional. Me gusta mucho el tenis. ¿Estás jugándolo? Estoy jugando, nos anotamos en un torneo, estamos en un chat con amigas y vamos a jugar y hacemos clases, tomamos, entrenamos durante la semana, dos clases. Ah, están a full. Y después nos anotamos en un torneo. O sea, dos veces por semana entrenan y juegan los fines de semana, ponedle. ¿Juan dobles? Dobles. ¿Y tu pareja dobles, que es una amiga conocida? No, es en el grupo vamos girando. Ah, van. O sea, es que hoy voy yo, hoy voy yo y te vas girando y empiezas. Muy bueno, estoy chocha. Es muy divertido. Sí, a mí me encanta el tenis, obvio. Es bárbaro. Me encanta. ¿Ajugás? Sí, juego, sí, sí, sí. Ojo. Me encanta. Sí, sí, sí. No, eso. Estoy más bien con lo físico, creo que descargar eso es lo bueno. ¿Puteás mucho cuando jugás al tenis? No. No. Me río, porque corres, no corres, haces correr al otro. No, pero viste que el tenis tiene esa cosa medio de precisión que es dificilísimo y que te da bronca capaz que cuando la pelotita no... Pero cuando te da bronca es cuando la tirás contra la red y hay algo de pegarle a la red del fondo, digo, al alambrado, que también es lindo de esa descarga de una pelota tan fuerte. Claro. No, estoy aprendiendo, vamos de a poco. Pero sí, muy divertido. Y después estoy, sí, ejercito todos los días, creo. Por primera vez en la vida. ¿Ah, sí? No, hago gimnasia. Tipo gimnasia. Sí, todo. Ah, muy bien. Perfecto, sí, sí, obvio. ¿Meditas también? No, no ahora mismo, pero sí, sí, es una herramienta que me parece buena tener. Todas las herramientas que se puedan tener, cuanto más mejor. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca y sí hay momentos de ansiedad de que sí te lo sacás con... El tema es cuando te pones música relajante en el auto, eso no lo hagan. No, eso no lo hagan. Tengo que tratar de llegar a un lugar más relajado, pero bueno, no, eso no. ¿Tú ganas o tu pasión o tu inquietud, vamos a llamarlo así, por la actuación, arrancó de muy, muy chiquita? Sí, arrancó muy chiquita, pero no sé bien por qué, no es que ni idea. O sea, ahora con el diario del lunes es evidente que no había, o sea, como que siempre sentí que no había otra cosa para hacer para mí, para mi persona, pero ahora, claro, ahora ya se convirtió en como, o sea, es lo que sé hacer, lo que me gusta, en lo que me siento cómoda, es como, sí, es lo que me da alegría. Pero fue sucediendo en el tiempo, no es que al principio, siempre quise ser actriz, empecé a actuar a los 17 y la empecé a pasar bien, no sé, hace poco, diría. O sea, después de que tuve hijos, creo. Como que hay algo que ya empezás a jugar, no sé. Antes lo sufrías más. Antes lo sufría más, tenés menos experiencia, menos herramientas, menos técnica, teoría, bla, y entonces cuando haces más películas, cada vez vas entendiendo más y es cada vez más divertido, cada vez es más divertido. Bueno, tu abuelastra, Esther, es la que siempre dice, o decía, que a los 4 años ya decía que quería ser actriz. Sí, esa es el registro. O sea, es el primer testimonio que tenemos de alguien que dice. Que dijo que yo quería ser actriz y después mi abuela Coco es la que me lleva a teatro a los 12, pero con la secundaria mi mamá decía, no, anda a estudiar, no sé qué, entonces dejé y después empecé a estudiar, empecé a trabajar a los 17 en tele y a la vez estudiando teatro con profes. ¿Y ya terminé el secundario? Terminé el secundario. Claro, pero ya estabas actuando ahí. Ya estaba actuando, pero después tuve un bache y me anoté en la uva, empecé la uva y cuando volví a trabajar dejé la uva. ¿Tus viejos también hacían algo así como de teatro? No, mis viejos eran más, eran como unos caras duras, pero hacían como giras creo que con la iglesia. Ah, ok, ¿eran recatólicos? Recontra. Ok. Se conocieron en un campamento que mi papá era el preceptor, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, como el guía. Sí, el guía de un grupo de católicas, imagínate lo piola que fue. Ah, Eugenio. Ahí estaba mi vieja. Es que es jugador. Sí, jugador. Y sí, se conocieron ahí y entonces se iban por los pueblos, de repente se mandaban algunas, no sé, todo de cara dura, digamos. Sí. Se divertían. ¿Cuándo surgió tu inquietud por dirigir? La verdad que no, nunca. No. Solo cuando hicimos Soy tu fan con Coca Novic, que es una serie que la ideamos, la pensamos, la, viste, cada escena pensada entre las dos, después yo la actué, después ella era productora, también estaba en todos los días y ahí hubo algo de la autogestión que nos gustó mucho. Después fue un trauma porque el asunto de la venta del proyecto y con la gente que hay que lidiar en la televisión en ese momento que había que lidiar era bastante, todos hombres y todos como, ah, qué coraje ustedes, chicas, no sé qué. Sí, sí, y eso fue un poco autogestivo que me dejó ganas de seguir en lo integral de un proceso. Claro. Y después apareció la idea de Blondie y Santi me dijo, ¿por qué no la escribís con alguien? Ahí surgió la idea de que sea Chachi, Laura Paredes, y después terminamos de escribir el guión y yo dije, ah, guau, tengo un guión, ya está, ya está, tengo un guión. Ya terminé. Ya terminé, claro. Y igual no podía creer que tenía un guión y Santi me dijo ahí como, no, los guiones son para filmarse, ah, ok, y de repente apareció la maquinaria, digamos, como la estructura para hacerla. Y ahí fue, bueno, sí, ya está, la tengo que hacer. Bueno, la podés dirigir otra persona, la podés codirigir y yo me di cuenta que no, que no quería y lo hice yo. Y que querías hacer el proceso integral. Oye, y ahora solo quiero hacer eso. Claro, dirigir. Dirigirme. Claro. Ahora, ¿fue un proceso que lo padeciste o un proceso que lo disfrutaste? No, fue todo placer increíble. ¿Sí? Mirá, siendo la primera vez. Dejé terapia todo, ¿puedes creer? No, un placer total. Creo que es distinto, muy distinto los directores cuando dirigen y no son actores que el actor que dirige. Porque el actor que dirige es como un regalo. Vos siempre estás ahí al servicio de un set, de un director, de interpretar algo que te piden y otro universo que no es tuyo. Y a la vez te autodirigís un poco porque tenés que entender de qué te está hablando y eso lo tenés que poner en escena. Cuando surgió la situación y yo tenía, o sea, y era un equipo de 40 personas o más que estaban al servicio de esa idea y todos con alegría y yo llegando con alegría a las cinco de la mañana al set feliz y estando todos los días como una pila loca, fue más bien todo felicidad. De hecho, Santi era productor o Agustina Jambi Campbell, que era la productora, me llamaba Santi. ¿Cómo te fue? ¿Cómo terminaron el día? Y yo, soy tan feliz. Me dijo, no, no, voy a llamar a la productora porque vos estás en Narnia. Claro, a ver qué está pasando de verdad. Fue así mucho tiempo. O sea, la previa la pasé increíble. El guión es lo más traumático, creo que es porque estás más solo. ¿Cuánto te llevó a escribir el guión? Cinco años. Pero porque hubo pandemia y porque fue como tranquilo el proceso. Mete y le llevó a estar, claro. Después, lo escribimos. Después cuando se ajusta todo y se confirma que se hace la película y entra la previa, que es, bueno, el scouting con todo el equipo técnico. Cuando hablas con el equipo técnico, de a uno el fotógrafo, la dirección, como todo el mundo que empieza a entender lo que querés y empiezan a traerte como sus ideas que van completando la tuya. Es un proceso bárbaro. Después el rodaje, a mí me encanta, me encanta el rodaje siempre, como actriz también. Y después la edición, te tenés que meter en un estudio con un editor, editora. Y es algo que ahí sí no sabés. Ahí no sabías que tenías que editar. Cuando estabas escribiendo no te acordabas que había que editar. Después disfruté todos los procesos. ¿Y cómo es el momento? Porque cuando vas a la isla, cuando vas a hacer el montaje, también hay que tomar decisiones de sacar cosas. Sí, no tengo ningún problema. ¿No? No. Ah, mirá. O sea, no soy agarrada. Pruebo lo que me... Si veían la película a gente cercana, productores o quien sea, me tiraban alguna idea. Yo no podía no probarla. Tengo un problema que es que después me quedo pensando cómo hubiese sido eso y lo pruebo. Y si funciona, lo dejo. Y si no, no. Y si alguien propone sacar algo que además queda después bien, no tengo ningún problema. Y dirigir, por ejemplo, a Carla Peterson o a Rita Cortese, ¿cómo fue eso? ¿Les dabas indicaciones, por ejemplo? Sí, claro. ¿Y cómo te llevas con eso? Yo me llevo bien. Creo que la clave está en... O sea, yo no me gusta la... No me gusta la tensión en el trabajo ni la violencia. No puedo ni pegar un grito ni nada. O sea, soy muy... O sea, trabajo desde la buena onda y desde la conexión con el otro siempre. Siempre quiero caer bien, siempre quiero que me quieran. Hay una sensibilidad ahí particular que hace que yo me relacione de una manera... O sea, me comunico de una manera amorosa con la gente. Entonces creo que desde ahí podés decir cualquier cosa. Ya cuando entendiste cómo hablarle a las personas y que entiendan lo que querés decir, ya podés dirigir. Y había buena onda, te las tomaban las indicaciones, todo bien. Sí, buena onda. Carla muy respetuosa, la directora, la directora. No, Rita también. Vos, nena, no sé qué. Igual yo, por supuesto, tomaba todo lo que ellas me daban porque ellas son geniales. Pero después sí, cuando tenés que pedir algo, es divertido también. Si no, es como escaparle al bulto. Claro, claro. Si no, se te va. Se te escapa la... No lo dirigís, claro. Estamos hablando de Blondie. Blondie es la ópera prima de Dolores, que se estrenó el año pasado o el antes... En el 22. Claro, ya se... ¿No? Sí. ¿22? Sí, sí, sí. En el 22. Le fue increíble. Sí, le fue re bien. Muy bien. Ganó premios, además. Ganó premios, recorrió bastantes festivales. Y si quieren verla, recuerden que la tienen en Amazon Prime. En Prime. Así que la pueden disfrutar. ¿Qué mejor que ver una película linda un fin de semana como este? No, olvidate. Esa Lash. No, no, no. Este es un... Sí, la pueden ver cinco veces porque... Claro, pueden ver... La pueden ver una vez por día. No, pueden verla hoy, mañana, el sábado, domingo, lunes y el martes hacer una evaluación conjunta entre todos. Sí. A ver qué les pareció. Cine debate. Claro, cine debate. Uno de los temas, o el tema central de la película tiene que ver con la maternidad. Lo decíamos antes. Vos con la maternidad, ¿cómo te llevas? Bastante bien ahora que ya... O sea, como con la actuación vas entendiendo, vas teniendo más capacidades, experiencia y te vas... Pero sí. ¿Son adolescentes tus hijos? Sí, tienen 15 y cumple 13. Claro. Más chica. No, se pone divertido. Son personas que son graciosas. Claro. No se tienen... Son grandes. Ahora, por ejemplo, uno se fue al cine solo con los amigos, la otra se fue, no vuelve hasta mañana, no sé. Claro. Sí, divertido. La maternidad particular y es como... No sé. Intensa. Claro. Pero ya pasó lo peor. Pasó lo peor. Claro, pasó lo peor. Por supuesto que pasó lo peor. Igual viste que hay una teoría de hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes. No la conocía. No creo en eso, la niego. La negás. Sí. Ok. No conocía esa teoría. Tal vez porque no tengo hijos, no la conocía. La música de Blondie, ¿la pensaste antes de la película? ¿Tenías ya los temas definidos? Tenía algunos temas en el guión puestos, por ejemplo, Sunday Morning o María de Blondie al final, durante la película no tanto y cuando terminé de editarla no sabía qué música ponerle realmente porque yo, porque sabía que no podía aspirar a algo muy pretencioso porque la música es muy cara, pero a la vez no encontraba como algo que sea un hilo conductor en toda la película. Es muy cara por los derechos. Claro, los derechos y el máster y el no sé qué y hay como un rebote ahí entre las compañías y los artistas que es complicada y en general siempre te dicen, no, la música es un presupuesto aparte para la película, es un montón. Y entonces hubo como en edición un juego de poner todo el disco de la Velvet Underground y quedaba increíble, como puesto del primer tema al último, después tuvimos que sacar algunos, obvio, porque era too much, además, pero después al final resultó como que Lori Anderson, la mujer de Lou Reed, muy buena onda con el proyecto, las compañías lograron como lograr sacar seis temas por el precio de dos de babasónicos, ponerlo, o sea... Pero que con Lori Anderson se llegaron a comunicarse para... Sí, mails. Ok. Claro, unos mails, ella tiene que aprobar, ella es dueña de toda la obra de Lou Reed. Sí. Y sí, unos mails de la compañía, triangulado con, viste, con... Y estaba acá Eugenia Blanc, que es una chica que se ocupó de toda la gestión musical, muy capa, muy encima, muy encima, y lo logramos. Tener esos seis temas por un precio que no era una cosa loca. Claro. Estamos en Mejor Entrevistada del Mundo con Dolores Fonsi. Sí, vamos a seguir hablando con gente muy conocida, que en realidad nos pasó información tuya, y bueno, vos vas a tener que verificar a ver si dijeron la verdad o no. Durante una visita de Natalie Portman a la Argentina, se corría el rumor de que la actriz de Hollywood venía a pelear a Dolores por un falso triángulo amoroso. A Fonsi la perseguían autos de paparazzis por todos lados. Esta historia sabemos que es falsa, pero el tema es que te perseguían los paparazzis por todos lados. Eso sí, ese era un momento donde obviamente había recursos, no como ahora, y le pagaban a la gente para que estén en la puerta de tu casa con una cámara prendida toda la noche. Pero eso era incómodo, porque ibas a cualquier lugar que ibas tenías un montón, o sea, ibas, no sé, ibas a terapia o ibas a... No, de hecho fue una situación que yo iba a terapia y veo un auto sin luces a oscuras persiguiéndome y paro un policía y le digo, me quieren secuestrar. Claro. Y eran unos tipos pobres, me decían, no, estamos laburando, no sé qué, dale boludo, pero prende las luces mínimamente. No sé, como muy secuestro toda la situación y después había, sí, después dos autos, después era un momento extraño. Claro. Más como que la farándula, no sé qué, ahora cualquiera es farándula. No, y aparte fue previo a redes sociales eso. También. ¿No? Había como otra tensión, ¿no? Sí, era cada evento, era una cosa, ¿no? Sí. Tipo, los domingos salía en el clarín, en la parte de atrás, y te escrachaban ahí si había salido el sábado, y el domingo ya salía. O sea, era tipo, sí, esa era la red social. Claro, es verdad. Estaba eso, ¿no? Pero me parece que iba a ser medio insoportable, o sea, ahora ya casi no existe. No, ahora te dan pena, o sea, gente que labura, está ahí, pobre gente que las deja. Y tampoco es que ahora, eso que te digo, no es que los dejan 12 horas esperando en la puerta filmando con la cámara, play. Claro, claro. Es otra época completamente distinta. Sí, mucho, sí, raro. Y en Hollywood, por ejemplo, vos que fuiste varias veces a la Tierra de Premio y todo, ¿cómo es eso con el tema de papárasis? ¿Sigue siendo...? Sigue siendo. Una vez caminé, o sea, pasé por un restaurante que ya habíamos ido a tomar un té con una amiga, estábamos ahí en un café, y había en un momento 30 cámaras con lentes, no sé qué, bueno, no sé quién estaba, pero había alguien, o sea, como, o sea, ni idea, eh, te digo Alanis Morissette, pero no me acuerdo, fue hace mil, y sí, todos los papárasis. Ah, y no, y ahora también, también. Están ahí en los hoteles, se enteran de algo y es, bueno, pero hay industria. Claro, es una mega industria. Es una mega industria que claramente tiene recursos como para molestar. ¿Alguna figura de la que estuviste cerca en alguna entrega de premios que dijiste, no puedo creer que esté cerca de esta persona? Un montón, millones. Todos los que, pregúntame. No sé. Lenny Kravitz, Daniel Day-Lewis. Claro, Cate Blanchett. Cate Blanchett, no sé, todas, más Rufalo, pero una, Zoe Kravitz. Sí, o sea, pero estás cerca de, decís, o sea, estoy cerca de esta persona, estoy acá, estoy compartiendo este lugar. Bueno, estás ahí con todo, güey, estás ahí compartiendo con todos, tipo, Meryl Streep en una entrega estaba, casi me muero. Pará, pero, y Meryl es como, es la reina. Esa me muero, esa sí, esa sí sentía, estoy respirando el aire que respira Meryl, y ahí sí era un montón. Claro. Sí, sí, sí. Están ahí todos maquillados, con unos tacos, tanto, no sé. Claro. Sí, sí, igual es divertido. Es divertido. Sí. ¿Y las fiestas post-entrega de premios son en bole? No, son en bole. Mucho mejor nuestras fiestas. ¡Claro! Eso sí, olvidate. Eso sí. Eso sí. Recontra. No, en bole, te querés ir a sacar el zapato, no sé, como, y a comerte la hamburguesa, eso sí es como dicen, ¿viste? Que dicen que todo el mundo se va al hotel y se va a comer la hamburguesa, como pedirse una hamburguesa, pues están cagados de hambre, pues son cinco horas ahí adentro. Claro. Sí, recontra más caretas. Bueno, por lo menos lo que yo viví, tampoco soy amiga de nadie. Claro, claro. No sé. Claro. Estamos con Dolores Fonsi, el mejor entrevistada del mundo. Dolo, y ahora, hacia adelante, ¿qué tenés ganas de hacer? Ahora, hacia adelante, seguir haciendo películas, es, a pesar de que este gobierno no quiera que se hagan películas, vamos a seguir haciendo, y creo que es la manera que tenemos de militar, porque no sé cuál es el rumbo, la verdad. Claro. O sea, la militancia política es para algunas personas que pueden resistir que salga todo mal todo el tiempo. Yo no, no puedo. Entonces, bueno, eso. Claro. O sea, como, no, eso, pensar otra película, dirigir otra película, escribir, tratar de que haya películas para que mis amigos, compañeros y trabajadores de la industria tengan alguna, o sea, saber que yo hago una y que otro hace otra, y por lo menos hay dos, y que, bueno, vamos viendo, ¿no? Cuanto más mejor, pero en principio empezás a pensar en la gente cercana. Claro. De tratar de tirar salvavidas. Sí. De generar lugares, espacios en el momento. Eso, como tratar de hacer lugares, eso es lo que hay que hacer. Y el nuestro es haciendo películas, así que espero, filmar este año y estoy contenta. Hay una película que me interesa mucho que voy a hacer. Qué bueno, golazo. Sí. ¿Alguna recomendación de algo que estés viendo de series? Atlanta estoy viendo. La serie Atlanta está por la cuarta temporada. Es el hijo de Danny, de Glover, pero que se llama, o él se llama Danny Glover y el hijo, el padre. El padre es Danny Glover. El padre es Danny Glover. Sí, el actor, sí, Danny Glover. Bueno, el hijo. Ok. Tiene esta serie con dos actores y una actriz, que son estos cuatro personajes que están en toda la serie. Primera, segunda, tercera, cuarta, muy buena. Muy fumada la serie y muy elevada, sofisticada. Atacan, o sea, todo el tiempo hablan del racismo y critican eso desde cualquier escena, es muy graciosa. La voy a ver. Muy buena. Atlanta. Ya me la han recomendado, así que va la recomendación nuevamente. Y la otra recomendación que tenemos es Blondie, también para hacerles. Ah, sí. En Amazon Prime. Amazon Prime. Sí, véanla. La van a pasar bien. La van a ver. La van a ver. Creo que no nos van a fallar, si les hemos hablado tanto de la película y les hemos insistido tanto, entiendo que nos tienen como una referencia de recomendaciones culturales. Igual no es que nos interese que la vean por alguna ganancia personal. No, no. Eso ya está, todo lo que pudo dar la película lo dio. Ya está monetizado. Es por ustedes, estamos diciendo esto. Claro, exactamente. Es para que sus vidas sean más placenteras y tengan un tema más para comentar el día de mañana. Exacto. ¿No? Esa sería la idea. ¿Cómo la pasaste, Dolor? ¿Ya está? Y sí, media hora estás acá. ¿Cómo? No, ya la pasaste bien. Evidentemente, si decís ya está. La pasé bien, me pareció corta, digo, al final. Sí, ¿querés entrar a preguntar, Vera? Vení, Vera Ferrari también va a sumarse. Vení, Vera, entré a preguntar. Porque la verdad que me pone contento que se haya pasado tan rabio porque quiere decir que has pasado un lindo momento. ¿O no? Qué placer, Dolores. Ay, Vera, por favor. Realmente tuvimos un momento muy lesbiano atrás de cámara. Es increíble. A mí me gusta mucho la parte fumona de Blondie. Sí, obvio. Cómo lo muestra, cómo ella se relaciona con ese consumo. Bueno, aparte soy bastante fumona myself. Ah, mirá, bien. No, me parece... Sí, sí, eso es lindo. Eso es verdad que... Es verdad que poder mostrar un personaje que es muy fumona y es una película producida, tiene algunos productores gringos, que era... ¿Podés sacar alguna pitada, por favor? Porque si no es como una madre shonky que debería ir a un rehab. No entiendo que es una comedia la película. O sea, te pidieron que sacaras un par de... Saqué cuatro pitadas, imagínate. O sea, hay un montón, pero saqué cuatro. No, y había todo un trabajo con el cannabis en la película que es bastante interesante, que yo tenía un maletín con unas flores en particular, de un cultivo particular. Entonces era... Todos los porros que se ven en la película son porros. Y entonces era, bueno, 70, 30, CBD, 70 al otro. Este todo CBD porque si era una escena más compleja, no sé, como que se armó una cosa... Ah, está bien sofisticado todo el consumo responsable y bien... Súper responsable armado con un maletín de médico que yo tenía el vasco, que era el utilero. Ah, ibas tipo como el doctor Chapatín con una... Sí, olvidate, rey. No, y yo tuve otra pretensión que era sacar mi propia semilla. Entonces iba anotando en un cuaderno las que iba probando para cada escena, no sé qué, iba anotando que era para después hacer una semilla que sea la semilla Blondie, en realidad, para el estreno. Quería regalar semillas en el estreno. Ah, era un gran souvenir. Muy bueno, pero no llegué, no llegué. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué todo truncado ese proyecto? No, se pasó todo muy rápido. Después ya estaba preocupada por la película y no tanto por la semilla. Claro. Pero fue divertido toda esa parte. ¿Y vos cómo te llevas con eso? No, me llevo re bien, pero me sé... No es todo el tiempo todo, depende. Por ejemplo, me voy de viaje y si estoy medio sensible no fumo en todo el viaje porque en la distancia no sé qué. Si estoy acá y tengo una película que es de mucho texto no fumo en todo el rodaje. Consigo uno que es bueno para dormir y cuando estás ansiosa entonces solo fumo de noche por ahí. Depende del estado. Ahora que estamos un poco sensibles todos, no estoy fumando tanto, digamos. Fumo más para dormir, alguna calidad buena de índica. Está bueno lo que dice. Porque a veces te vas para el otro lado y ya deja de tener el efecto... No, está bueno ser responsable con uno, pero con todo. Y sigue de contra. Con todo. Con todo. Y eso es como... También soy grande, digo, ¿no? Probé el porro a los 19. Tengo ya casi 40 años después. Ah. Pero, qué sé yo, la planta es bárbara. Tiene un montón de propiedades. Y la variedad que hay ahora. Hay que agradecerle. Regenerativa, es buenísima. ¿Vos fumás? ¿Vos fumás? Poco. No, hay gente que no, que no. No, yo a mí me gusta, sé, me gusta, me gusta. Entiendo, tengo semillas buenas. Me gusta porque aparte... Es un lindo mundillo. Pero me gusta la imagen de haber caído con el maletín, aparte. Sí. De caer con el maletín, tipo como... ¿Cómo hace un especialista? Claro. ¿Sabes un maletín? Era así. ¿Un maletín? Un maletín con... Sí. Y entonces esta se ve de... Aparte, viste que no es imposible reproducir el porro en cine. No es que podés poner tabaco o lechuga picada, orégano. No se ve. Sí, sí, sí. Y si hay planos donde se arma porro, tiene que ser porro, no es que... Y aparte lo prendés en toma, no es que también podés... Tampoco que había... No se podía caretear mucho. Claro. El humo es un humo muy blanco, es particular. Claro. Entonces, bueno... Realismo. Fue el trabajo, claro, obvio, fue el trabajo paralelo a eso que además le dio esta gracia de hacer. Blondie es de lo que estamos hablando, que aparte acaban de enterarse otro motivo más. Sí. Por verla. Para verla. Ah, para verla. Otro motivo más. Pero no te sale humo de la pantalla. No, no, no. O sea, si tienen pensado eso... Es para acompañarlo. Es para acompañarlo, claro. Sí, exacto. Exactamente. Dolo, si tuvieras que decir de 1 a 10, cómo estás ahora después de esta entrevista, en la que imagino que la pasasé tan bien, ¿qué dirías que estás ahora? Mira, siendo recontra positiva y... En este instante, ¿eh? En este instante. Siete. Hasta re bien. ¡Ey! ¡Ey! Está aprobado y casi que promociona, ¿eh? No, 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 recontra. No, vine tipo un... Llegaste 3 y medio, 4 y subí bastante. ¡Lores! Subiste un montón. Me voy con el día ganado, ¿eh? Subiste un montón. Siete es re bien. Sí, es muy bueno. Siete es un número aparte de la suerte. Si llegaste con 3.50 y te vas con siete, tenemos que estar todos más que satisfechos. Dolo Fonsi, el mejor entrevistada del mundo, Blondie en Amazon Prime. Dolo, gracias por haber venido. Gracias por invitarme, gracias a las chicas que insistieron. Sí, te buscamos un montón. Se hace, hace seis meses que estamos. Claro, sí. Pero no había momento para charlar de... No. Fue muy heavy lo que pasó, noviembre ahora, no sé. Sí, sí, sí. Hubo mucha intensidad. Mucha intensidad. Hubo intensidad. Este era el momento y se ha dado. Gracias, Dolo, por haber venido. Gracias, Diego. Un placer. Mejor país del mundo. De 16 a 18 en Radio Combo.